Lleva a Roberto Solano para el segundo Trabajo hasta la tarde Uy, Lleva a Roberto Bacchel Me dejó otro peor Me dejó otro peor ¿Para que lo viste? Es la vi en pelionera Oh, Romo, cabeza de Romo Lleva a Roberto Bacchel Lleva a Roberto Solano para el segundo Para voltear el partido Trabajo hasta la tarde ¡Gol, gol! ¡Aaaa! ¡Oye, huele! ¿Qué mierda? Me pongo de pancita en mi fuente ¡Oye, huele! Sigue la puta Me pongo de mano Sigue la puta Comienza con la repetición Gracias por ver el video